Guarda tus deseos más honestos Y vendrás más renovado y dispuesto Y es que es hora de mirar de frente Y cuidar de lo que amamos es urgente Guarda aquel abrazo diferente La sonrisa que corre por tu piel Y brota adentro Los afectos que conquistan tus amores Ahora todos en silencio Todos en silencio Llora el planeta Mira para ti los hijos que alimentan Y aunque de abusos poco a poco Se libera siente pena Por los inocentes que se elevan Llora el planeta Mira para ti los hijos que alimentan Hoy solo queda sumar fuerzas Cultivar amor por todos Es por ti Solo piensa Solo queda escuchar sus voces Las vidas que salvan son nuestros dioses Y en mis manos el tributo Va de blanco, vuela al infinito Y vuela lejos aquel aplauso como un granjeto Para aquellos que sin miedo enfrentan esto Su mensaje fraternal al mundo Rube la barrera de los siniestros Se pasarán noches oscuras Llenas de amargura Llora el planeta Se pierde la cordura Pero con calma Cumpliendo las medidas Todos unidos salvaremos nuestras vidas Guarda aquel abrazo diferente La sonrisa que corre por la piel y brota adentro Los afectos que conquistan tus amores Ahora todos en silencio Todos en silencio Llora el planeta Mira para ti los hijos que alimentan Y aunque de abusos poco a poco se libera Siente pena Por los inocentes que se elevan Llora el planeta Mira para ti los hijos que alimentan Pues solo queda sumar fuerzas Cultivar amor por todos Y es por ti Solo piensas Por el planeta Mira para ti los hijos que alimentan Mira para ti los hijos que alimentan Siento de la vida Música Gracias por ver el video.